Hoy vamos más allá de la noticia, con entrevistas que analizan nuestra coyuntura, porque la democracia se construye con el libre pensamiento, con un periodismo que promueve cambios, porque juntos vamos, directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde, por Radio Darío. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un segmento más de Directo al Punto a través de nuestra página de Facebook en Radio Darío. Hoy les saluda Francisco Torres Tapia para hablar sobre las variantes del COVID-19 y la susceptibilidad que tiene Nicaragua de que en nuestro país haya presencia sobre estas nuevas cepas del COVID-19. Si bien es cierto, el Ministerio de Salud no ha identificado la presencia de estas nuevas mutaciones. Sin embargo, parece que en el país existe una alerta de un rebrote. Solamente en Managua, trece colegios han pasado su modalidad de presencial a clases virtuales. Esto tras detectar a contagios en núcleos familiares. Por otra parte, la Universidad UPOLI, aunque reportó que hay algunos contagios dentro de ese recinto universitario, lo único que hizo fue comunicar o bien hacer un llamado para fortalecer las medidas de protección ante la pandemia. Por ello, hoy nuestra plática es con el doctor Leonel Arguello, médico del Comité Científico Multidisciplinario, epidemiólogo, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Doctor, ¿cuál es la susceptibilidad que tiene Nicaragua ante la aparición de COVID-19? ¿Hemos visto que países como Costa Rica y Panamá ya han identificado algunas variantes? ¿Nicaragua en qué condición estaría? Nicaragua tiene todas las potencialidades y todas las características para que aquí cualquier tipo de variante ingrese. Porque recordarte que, a diferencia del resto del mundo, en Nicaragua se promueve el contagio de la gente. Y entre más contagios existan, más posibilidades de que la variante incursione en el país, si es que no están ya. Entonces, lamentablemente yo diría que Nicaragua no es que es susceptible, igual que los otros, es que es más susceptible. O sea, tiene mucho más riesgo de que las variantes entren aquí que lo que pueden hacer en otro país. Ahora, a diferencia de marzo del año pasado, evidentemente ningún país estaba preparado ante la llegada de una pandemia como el COVID-19. Trece meses más tarde, cuando de pronto es un margen que le pudo dar al Ministerio de Salud para actuar ante esta pandemia, identificar nuevas variantes, cuáles serían las condiciones del país en cuanto a identificar nuevas variantes, es cómo preparar a la propia población. En general, mi pregunta es, ¿cuál es la condición del país? Sí, mira, Nicaragua tiene toda la capacidad de poder saber qué variante está circulando, porque hay varios lugares donde existen los equipos que se llama el secuenciador del genoma, que te puede identificar los genes del virus. Hay recursos humanos capacitados, lo que no hay es la voluntad política para poder hacerlo. O sea, si no estamos haciendo suficientes exámenes de laboratorio para identificar qué persona tiene el virus, poder aislarlo para que este virus no se le pase a otra persona, poder ver cuáles son los contactos y separarlos, si no estamos haciendo eso, pues menos que existe interés en identificar esta variante del virus. En Nicaragua seguimos en negación de la epidemia, ¿verdad? O sea, estamos enfrentándonos a una pandemia que produce una enfermedad que es la más grave en los últimos 100 años. Y nosotros en Nicaragua estamos como que somos el pueblo elegido, que a nosotros no nos va a pasar nada. Y ya se demostró que han muerto más de 8.000 personas hasta agosto del año pasado. Todavía no hemos metido ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, ni hasta la fecha. Entonces, lamentablemente no existe una respuesta nacional, vos ves contradicciones en el control de la epidemia. O sea, se está vacunando por un lado sin las medidas de distanciamiento, entonces estás contagiando a la gente. Seguís promoviendo que la gente se contagie. Si vos perfectamente podés hacer actividades económicas y actividades recreativas, pero con las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento de dos metros entre persona y persona. Eso lo puedes hacer perfectamente, que si la gente sale a la calle utilice mascarilla, que busque lugares ventilados. Todo eso se puede hacer, pero no existe una respuesta nacional aún. Y entonces vos ves con una mano vacunando, con otra mano contagiando a la gente. Y de hecho, por lo menos yo conozco 6, 7 personas que han sido vacunadas que están con la COVID. Porque la primera dosis no te garantiza de que no te vas a enfermar. Y además que o te contagiaste antes, algunos me parece que fueron antes, otros fueron durante la vacunación. Y otros inmediatamente después de la vacunación. Entonces, no puedes estar haciendo con una mano lo que debaratas con nosotros. Tiene que ser integral el abordaje. Y las medidas de prevención tienen que ser con mayor fuerza. Porque estamos ya en una situación muy crítica y Costa Rica lo está demostrando. Doctor, ¿por qué estas nuevas variantes están afectando de forma mayor a la población joven? En esa población menor a los 35 años. Y de pronto estamos claros que es la población adulta quien tiene mayor responsabilidad, mayor conciencia en implementar las medidas para prevenir el contagio. Pero, ¿por qué entonces estas variantes están afectando más a la población joven? Recordemos lo siguiente, las variantes que son las modificaciones que han ocurrido del virus original que nos da la COVID-19, lo que hace es que tiene una característica diferente, es más transmisible, es más contagiosa. Digamos, esta es la variante original, se la puede pasar a cuatro personas. Este no es el virus original, sino que esta es la variante, la que tengo en este lado, se la puede pasar el doble a ocho personas. Entonces, ¿qué sucede? Se contagia mucho más gente, se transmite más rápidamente, hay más enfermos. Y cuando hay más enfermos, tienes que tener más complicados y más fallecidos. Entonces, como hay tanta gente joven, enferma, nos estamos dando cuenta ahora de que ya están hospitalizándose. Ya nosotros lo veníamos viendo aquí en Nicaragua. Ya lo habíamos notificado nosotros del año pasado que estaba pasando en Cuba y que estaba pasando en otros países. Y ahorita está pasando en Costa Rica. O sea, la gente joven, aunque tenga un 45% sin síntomas, a diferencia de un 80% sin síntomas en los niños, sí puede enfermarse y puede transmitir la enfermedad, puede complicarse, puede fallecer. Y entre un 35 y un 70% va a quedar con daños permanentes en algunos órganos importantes del cuerpo humano. Bueno, entonces esa es una explicación. O sea, mucho mayor contagio. La segunda explicación es que acordate que el virus tiene que buscar cómo sobrevivir. Para que el virus pueda sobrevivir, tiene que buscar personas. Porque digamos, si yo se la paso a mi perro, mi perro no se la puede pasar a otras personas. Entonces, está ahí el virus. Si vos y yo estamos separados a más de dos metros de distancia y vos tenés el virus, no me lo puedes pasar a mí. Ahí murió el virus con vos. Sin embargo, el virus anda buscando cómo. Entonces, el virus tiene que ser inteligente en el sentido de que no te puede matar a vos, porque si te mata a vos no se la pasa a nadie más. Lo ideal es que te enfermes sin que vos te moleste mucho para que vos se la puedas ir pasando. Que es la estrategia que tiene, ¿no? Que vos no tengas síntomas, para que ni cuenta te dejes, vas ahí tranquilamente pasándose al resto de la gente. Y el virus entonces está feliz porque tiene a alguien que lo anda llevando, que lo anda transportando. Entonces, ¿qué sucede? La población mayor se vive un poquito más y el virus ya casi no lo encuentra. Entonces, obviamente, está en el joven, comienza a muerse por el joven. Y posiblemente, más adelante, vamos a ver que los niños van a ser más afectados. Que de hecho, en Costa Rica se están viendo también mucho más afectados. Porque el virus va a ir buscando, o sea, el virus anda buscando clientes que le ayudan a pasarle a otro cliente. Por eso, si vos estás distanciado, hasta ahí llegó el virus. Es sencillo así como pararlo si realmente tomamos las medidas de prevención. Doctor, hay noticias que crean un tanto de desconfianza. De pronto vimos en Costa Rica un médico que ya había sido vacunado y que murió por el COVID-19. Esto de pronto, vuelvo a lo mismo, crea desconfianza en aquella población que aún no se decide vacunarse. Sí, crea desconfianza porque no se ha informado a la población. Mira, en Costa Rica se está vacunando con la Pfizer, que en Nicaragua no se está utilizando eso. La Pfizer tiene 95% de eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Que de 100 personas vacunadas, 95 van a estar protegidas contra la enfermedad. 95 no, que es el 5%. Y ese médico posiblemente, aquí estoy adelantando porque yo no estoy hablando de las investigaciones, pero posiblemente él, que cayó dentro de los 5. O sea, la vacuna no es 100% segura. Entonces, él cayó dentro de ese 5%, que aunque fue vacunado, la vacuna no le sirvió, por decirlo de alguna manera. En el caso de Nicaragua, nos estamos vacunando con la COVID-Chill. La COVID-Chill tiene un 82% de eficacia. ¿Qué significa eso? Que de 100 personas que nos vacunemos, 82 personas vamos a tener defensa contra la enfermedad y 18 no. Pero esa defensa se va a dar hasta un mes después de que tengas la segunda dosa. A mí me gustaría preguntarle, de pronto no sé si usted, las fotografías de estos buses, superior cubiertas con plástico negro, cuando están trasladándolas a diferentes... ¿Qué quiere decir la vacuna que se ha tratado? ¿Qué quiere decir la última? ¿Qué quiere decir la vacuna que se ha tratado a través de estos vehículos? Y en estas... Sí, te doy algo, pero sí creo que sí te logra escuchar la pregunta. Primero, la vacuna, mismo que estamos hablando de la misma vacuna, la vacuna COVID-Chill, que es la misma AstraZeneca producida en India. Esta vacuna aguanta en temperatura de más 4 a más 8 grados centígrados, que es la temperatura de refrigeración. El Ministerio de Salud tiene unos termos especiales que puede aguantar una semana la vacuna y tiene otros termos que son esos azulitos o gris, que las enfermeras andan ahí en las cae, que esos te pueden durar hasta 24 horas porque se les meten unos paquetes de hielo que duran ese periodo de tiempo y ahí tienen un termómetro donde puedan verificar la temperatura. Yo no he visto esas fotos de los buses, pero obviamente yo creo que en Nicaragua cualquiera sabe que utilizar algo de color negro lo que hace es concentrar más el calor. Si andas en un carro negro, andas en un carro blanco, en el carro blanco la luz se refleja y se va, en cambio la negra la absorbe. O ¿qué te hacen en el campo? Te ponen una tierra que la querrás vos esterilizar entre comillas para matar la mayoría de las plagas que hay. Pones plástico negro y ese plástico negro vas a lograr eso, o si quieres secar frijol. Por lo tanto lo ideal no es hacer el traslado ahí, lo ideal es hacer el traslado dentro de los buses, no fuera de los buses, para proteger bien la vacuna, porque si una vacuna no lleva a la temperatura adecuada, lo que le están aplicando ya no sirve, no funciona. Entonces la cadena de frío es fundamental. O sea, debería ser prohibido hacer ese tipo de traslados arriba y con plástico negro. El traslado adentro, o sea, subí a la gente mejor arriba, pues te estoy diciendo una barbaridad. Pero subí a la gente mejor arriba del bus y poní las vacunas abajo. Una última pregunta para terminar este espacio. Ayer reconocimos este financiamiento que otorgará el BESIE al gobierno de Nicaragua por casi 100 millones de dólares. para la compra de más de 3 millones de dosis desde las organizaciones médicas. Bueno, mira, es bueno saber que hay dinero, pero lo sabemos hace rato, el gobierno es más de tres meses. La preocupación es, ahí está el dinero, pero ya se está usando el dinero, ya se está haciendo alguna gestión de compra, algún documento firmado, hay transparencia en el proceso, cuánto la van a comprar, a dónde la van a comprar, qué tipo de vacuna van a comprar. Verán, que si van a comprar insumos o no, o sea, hay una serie de interrogantes que no es tan clara. Verán, pero lo que sí está claro es que Nicaragua tiene que vacunarse de forma urgente y que hay que aprovechar más, porque mira, Dinamarca, por ejemplo, Dinamarca ahorita tiene 250.000 dosis de AstraZeneca que no lo va a utilizar. Ah, cuesta una llamadita, verán, el embajador de aquí de Dinamarca y Nicaragua, de parte del gobierno, nos dicen que tenemos interés que nos tomen esta vacuna. Te aseguro que Dinamarca agarra y manda gratis, nos manda donado todo hasta Nicaragua. Bueno, porque históricamente son países nórdicos que nos han apoyado a nosotros. Entonces, asunto de interés político y de estar consciente de que este es un problema serio, de que hay que dejar de estar diciendo que no hay porque hay, nos está matando gente. Ahí mismo en occidente nosotros tuvimos dos médicos fallecidos, un médico fallecido y hay otro en Managua. Dos médicos fallecidos y eso no se reportó en esa semana, que creo que ninguno de los dos se reportaron tampoco. Entonces, no podemos seguir en este cuento de que no hay que no hay si la gente lo está viviendo a diario. Anda a vos a cualquier barrio y te das cuenta que la gente sabe cuántos se enfermos, cuántos se han muerto, cuántos se murieron del COVID pero no dijeron que era COVID. Todo eso, la gente lo sabe. Esa es la realidad epidemiológica y tenemos que buscar cómo lograr, especialmente ahora que debemos que los jóvenes sí también se están complicando, lograr que los jóvenes agarren la batuta y liberen una campaña de prevención pues ya que no hay una respuesta nacional que los jóvenes realmente promuevan el prevenir esta enfermedad que no es ninguna ganga tenerla. Bueno, gracias doctor Arguello. A la orden, gracias Francisco. De esta forma llegamos al final de nuestro segmento directo al punto 15 minutos. Una plática con el doctor Leonel Arguello. Esta entrevista y otras usted también puede encontrarlas en nuestro canal de videos en YouTube. Nos encuentra como Radio Darío. Además, le invitamos a que visite nuestro sitio web en donde encuentra noticias, reportajes, podcasts, noticieros y entrevistas completas. Yo soy Francisco Torres Tapia. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas tardes. Hoy vamos más allá de la noticia con entrevistas que analizan nuestra coyuntura. Porque la democracia se construye con el libre pensamiento. Con un periodismo que promueve cambios. Porque juntos vamos directo al punto. Todos los miércoles a las cinco de la tarde por Radio Darío. Radio Darío Fíjalo,